Laura Caplan, responsable de Desarrollo y Nuevas Iniciativas del ACNIC. Gustavo Guimerán, Gerente General del Centro de Ensayo de Software. Es un servicio que está basado en la metodología CertiV6. Es una metodología pensada para hacer pruebas sobre el nuevo protocolo. Se generaron una serie de cursos con una modalidad teórico práctica para que quienes estén interesados en testear sus equipos puedan realizar el curso, aprender a utilizar la metodología y aplicarla. Va a tener tres modalidades. Una modalidad online que se va a tomar directamente desde el campus virtual del ACNIC. Una modalidad que también va a ser online, pero que puede incluir un módulo de temas técnicos sobre IPv6 y o un módulo de temas especialmente sobre testing. Y una modalidad presencial que implica que dos instructores viajen al lugar donde se solicita el curso. El servicio de cursos TestiV6 va a estar disponible a partir del 20 de julio. Por el momento solo en idioma español. Se pueden contratar a través del mail testingv6 arroba lacnic punto net o entrando a la página web del ACNIC que es lacnic punto net en la sección servicios. ¡Gracias!